Danilo Medina es un animal político de mucha resiliencia y a pesar de que actualmente lo tienen como la arepa, candela por arriba, candela por abajo, eso no evita que internamente en el PLD el hombre digamos que siga usando sus estrategias y o tácticas para desarticular a todo aquel que es un obstáculo para que de cara al año dos mil veinticuatro sea el quien decida el candidato de ese partido. Y en los próximos segundos te vamos a revelar cuál es quizás hasta ahora la más fina de las estrategias de Danilo Medina. ¿Cuál es el caballo de Troya del expresidente para desmantelar a Francisco Domínguez Brito, a Julio César Valentín, a Margarita Sedeño y al que es quizás hasta ahora el más aventajado de los aspirantes a ser candidatos, Abel Martínez? En solo segundos te lo explico y os revelo a través de un análisis. Mi café impregna de ánimo esta cabina. Señores, todos los emprendedores multitasking que tienen que despachar muchas cosas en el día a día, les recomiendo una taza de café sin azúcar, pon tu cinco y media, seis de la mañana, nada mejor en términos de lo natural, de lo orgánico para, para digamos, brindarle una chispa a tu organismo. Nosotros lo hacemos con mi café porque no solo se trata de que sea diferente, sino mejor. Dejo el número en pantalla ahora mismo para que whatsappes, llames, textees, ¿no? Y compruebes, recuerda, no solo diferente, sino mejor. El aroma, la textura, el sabor en sus presentaciones de avellana, caramelo, vainilla, el natural y el chocolate de mi café. Yo mencioné a Margarita Cedeño en el intro, prometemos que tenemos que sacarla momentáneamente de la ecuación porque, señores, es lamentable ver cómo la figura de la ex vicepresidenta está en el aire porque ahora, entre otras cosas, ella necesita gente que la financie, pero eso no aparece. Miren, ustedes saben que en el PLD tenemos por lo menos cinco candidatos aspirando a hacer, digamos, el nombre en la boleta, ¿no? De cara a ese partido en las elecciones que ya, como quien no quiere la cosa, ya dentro de poco solo faltarán tres años y así sucesivamente hasta llegar a la fecha fatídica. Pero para nadie es un secreto que, económicamente hablando, se necesita el emporio de Danilo Medina, a pesar de que algunos o muchos de esos elementos de ese emporio económico están hoy tras las rejas. Pero aún así, Danilo tiene lo suficiente, un clavado, para respaldar las aspiraciones de candidato alguno. En ese sentido, la figura de Danilo Medina es necesaria en ese partido, a menos que de aquí a allá algún candidato consiga cómo, digamos, cómo reponerse económicamente si Danilo no lo apoya, cosa que es muy, pero muy difícil porque el expresidente aún tiene muchos, muchos recursos. ¿Pero qué pasa? Que a una figura como Danilo Medina, el hombre que dijo yo quiero mi partido, yo quiero mi congreso, psicológicamente lo que le trae tranquilidad es saber que él tiene eso manejado desde la A hasta la Z. Es decir, Danilo Medina en su mundo no concibe una realidad en la que una hoja que caiga de un árbol no sea por la voluntad de él. Ni siquiera eso puede pasar. Todo lo que ocurra allí tiene que darse a través de él. Y aquí la gran pregunta. ¿Con qué jugada Danilo Medina se garantiza desarticular a la mayor de las amenazas internas en términos políticos de cara al año 2024? Con algo que está corriendo por ahí, señores. Número uno, se lanzó la figura de Gonzalo Castillo como candidato presidencial. Pero hasta cierto punto eso fue una decisión de Gonzalo porque Gonzalo tiene en su cabeza ahora mismo demostrarle a la sociedad dominicana que él no es un penco. Pero Danilo Medina confía en que es cuestión de tiempo para que Gonzalo Castillo abandone esa loca idea. Quizás más bien es propio decir esa quijotesca idea. Y lo ideal es que Gonzalo Castillo vuelva al ámbito gravitacional de Danilo Medina en donde una vez más este señor se preste a poner en marcha las estrategias y tácticas del expresidente. Y entre ellas hay una que se las estoy planteando desde ahora para que después no digan no lo vi venir. Señores, la figura de Gonzalo Castillo como candidato vicepresidencial de Francisco Domínguez Grito, de Abel Martínez, podría ser algo visto de manera súpina por estos como un gesto del danilismo para comunicarles que como tal esta fuerza hegemónica está dispuesta a apoyarlos económicamente. Pero en verdad esto no sería más que un dardo envenenado. Es decir, Danilo Medina estaría propiciando, vendiendo la idea de un Gonzalo Castillo como candidato vicepresidencial queriendo decir, mira, yo sé que yo no puedo ser presidente. La constitución me lo impide, pero mira, aquí está el tíder mío, te lo voy a prestar para que tú canalices los recursos o puedas más bien confiar en que nosotros te vamos a apoyar. Mira, te pusimos a Gonzalo de vicepresidente. ¡Mentira! Ese es un caballo de Troya. Esa es la jugada de Danilo Medina. Meterle de vicepresidente a Gonzalo Castillo al candidato que tenga el mayor puntaje de preferencia fuera del espectro de injerencia de Danilo. Es decir, si Francisco Domínguez Brito es el candidato con mejor valoración y que al mismo tiempo yo tengo la menor capacidad de manipularlo, pues a ese le voy a poner a Gonzalo Castillo de vicepresidente. Y con Gonzalo lo voy a tumbar. Ahí vendrían otra vez las campañas del PENCO 3.0 y un reguero de cosas que van a, digamos, que a mediano plazo afectarían esa campaña. Por eso es que afirmo que Gonzalo Castillo sería el caballo de Troya. Lo mismo podría darse con Abel Martínez. En conclusión, si yo fuese, digamos, Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, no aceptaría eso, que el danilismo me ponga a Gonzalo Castillo de candidato vicepresidencial. Miren, señores, el que se junta con Cojo al año cojea. Yo no recuerdo haber visto una grabación de Abel Martínez, qué sé yo, con algún shock disléxico, tampoco en el caso de Francisco Domínguez Brito, pero créanme, como dicen por ahí, el que se acuesta con niños amanece como. Eso mismo, señores. Y van a ver ustedes a Francisco Domínguez Brito gagueando. Gonzalo Castillo, señores, es el caballo de Troya de Danilo Medina. A todo aquel candidato en ese partido que tenga aspiraciones serias, que no se meta en esa vuelta, como se dice en el argot popular de República Dominicana. Ustedes saben lo que es, señores, estar en un grupo de personas que son supuestamente tus amigos, y ahora voy al ámbito de Danilo, pero que por detrás, en su fuero interno, están deseando, segundo a segundo, que el gobierno te pulverice, porque yo no puedo hacerte frente en dicho organismo. Eso es la política dominicana. Y mientras Danilo Medina quiere ponerle de caballo de Troya a Gonzalo Castillo, a cualquiera que saque cabeza y que sea, digamos, un contendor real, al mismo tiempo, del otro lado, están a su vez deseando que Danilo Medina caiga a través de los ataques del gobierno. Por eso es que a mí no me interesa la política. Yo no podría vivir en semejante ajetreo. No podría vivir con tanta hipocresía en mi entorno, señores. Ese escenario que yo estoy describiendo es simplemente asqueante. Ellos le llaman estrategia, tácticas, no. Yo le llamo simplemente doble moral, mojigatería, hipocresía y cualquier otra cosa que no deje para nada bien parada la condición humana. Por eso es que a mí, Danilo Medina, ese yo, cualquier otro nombre de poder que me equivoquen, me da asco. Cada vez que pienso en cómo estos individuos dicen públicamente una cosa y luego se despachan haciendo otra. Señores, nuestros políticos dominicanos, lo he dicho ya muchas veces, viven en una época análoga. Ellos no saben cuál ha sido el impacto social de la hiperconectividad. Señores, ya un político no puede darse el lujo, al menos no 1.3.0, de hacer una cosa al tiempo que dos semanas, un mes atrás, dijo otra. Miren el papelazo que se acaba de dar en el Congreso Nacional con las tres causales, en donde el chiste de mal gusto más lacerante fue ver al partido de Danilo Medina decir que apoyaba a las tres causales. Pero buenos charlatanes y farsantes, ustedes duraron 20 años en el poder. Ojo, no es que yo esté a favor de eso. Estoy criticando que ustedes permanecieron 20 años en el poder y no hicieron nada en pro de eso. Sigan así, sigan así, sigan así, ¿no? Y al PRM también, que en el 2024 es muy posible que ambos tengan una sorpresa totalmente inesperada. Gonzalo Castillo, vicepresidente. ¿Se saben qué, señores? Gonzalo Castillo, vicepresidente de Margarita Cedeño. Ahí sí habría contenido. Como dicen por ahí, el que se duerme con niños amanece... El que duerme con niños amanece... ¿Cómo es la frase, Liz Lady? El que se acuesta con niños... Ya no está oyendo, ya no está oyendo, eh. El que se acuesta con niños... ¿Cómo es que se dice? El que se acuesta con niños amanece ¿cómo? ¿Se acuesta con quién? El que se acuesta con niños amanece ¿cómo? No. Bueno, ok. El que se acuesta con niños amanece, así que dicen, no, Nelson. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dímeme Gonzalo. ¿Qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición va a pasar a ser tú.